El gobernador Manuel Velasco Cuello destacó el respaldo de la Federación luego del mismo presentado el 7 de julio en la entidad, ya que de manera oportuna, en menos de 24 horas llegó la ayuda del Fondo de Desastres Naturales Fondem a las zonas afectadas para apoyar a la población. Para continuar con las acciones de apoyo y reconstrucción, el mandatario recibirá este sábado en Tapachula a la Secretaria de Desarrollo Social de Cedesol, Rosario Robles Berlanga, y al Secretario de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín. Al respecto, el Ejecutivo Estatal agradeció el compromiso y solidaridad del presidente Enrique Peña Nieto y de su gobierno, ya que desde el primer momento instruyó a atender de manera inmediata a la población chiapaneca, así como implementar acciones para la reconstrucción integral de la infraestructura dañada. Gracias por ver el video. ¡Gracias!